Hola amigos Hola amigos, sean muy bienvenidos a otro nuevo video más Siempre dejando sus likes y sus comentarios Aquí está afilando los discos don Marcelo Si, bien amigos Vamos a hacer un video más con este afilador La vez pasada hice un video con doña Antonia No estaba Débora Cuando estaban afilando los discos Pero ahí hay unos comentarios de algunos seguidores de David Que como se afilan los discos Pero la verdad es que hay muchas formas Y como este buril De los buriles tiene no solo un solo número Hay varios números El número 13 que está puesto ahorita Hay un número 11 Si, si el que quiere afilar con número 11 Tiene que, tiene que ver que Tiene que ver que este, este afilado Tiene que estar más paradito Porque si lo deja cruzado como está esto No afina la masa Entonces tiene que ser más parado Y para hacer más parado el afilado Tiene que poner el buril En el centro Del, 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 del Donde prensa Del prensador aquí En el centro Exactamente en el En el centro Para que, para que la masa del número 11 Salga fino Ahorita, ahorita, ahorita este está afilado Con número, número 13 Como es 13 Se le cruzó un poco Así cruzado Mire, así ve Ve mi dedo así Entonces así cruzado Si lo pongo así es parado Entonces así se afila el número 11 Pero aquí está afilado Con 13 Aquí ve cruzadito Tira fina la masa Tira rápido No muy rápido Pero sí Sí le funciona bien Con un 13 Y para que, para que, para que, para que, para que Aquí vamos a Vamos a afilar este disco Solo de rayado Rayado con el buril número 13 Rayado con el buril número 13 Sí, es como se afila los dos Esta verdad Así es y así a las dos Diez Si ha afilado los discos Ja, ja, ja Sí, ja Sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así cruzadito para que para que la masa salga fina y pasa rápido y que agarramos el número 13 separado no sale no tira rápido el número 13 ya ya tiene ya tiene quebrantador no necesita solo solo fallamos solo fallamos los discos entonces este pues no es tanto que hace que hace el que hace el bien amigos así que los los seguidores de David que según están viendo el video que hice anteriormente del afilado de los discos con este afilador pues como le digo hay muchas formas como afilar el número el número 13 se afila así cruzado el número 11 un poco así paradito porque ese es el más rústico que hay el número el número ese burina es el más rústico que afila entonces se usa más parado no así sino que así entonces a los amigos que ven el canal y les interesa pues véanlo bien que cada buril es diferente la forma la forma de afilar el 11 el 12 el 12 también se pone cruzado porque es el más fino el 12 13 14 hasta 15 yo tuve un buril número que es el más fino para que tire rápido tiene que ser cruzado un poquito cruzado no demasiado si se le pone el buril el 15 hasta aquí casi casi a la orilla casi a la orilla aquí aquí el número 15 se usa a la par de este de este que está en medio ve así cruzado hasta aquí ve el número 15 se usa hasta aquí porque para que el afilado salga cruzado y la masa salga rápido y fina como es el número 15 es el número más más chiquito que hay de más finito vean porque este es el más rústico que es el 11 se pone en forma como está este este es 13 este se corre un poquito más para acá para que sea más parado vamos a comenzar que este video aquí que con los que preguntaba como ya nos dice ya les mostré un poco verdad entonces esperamos que les guste y comparten este video comenten quien más quieren saber va y según decían como se afilan los buriles pero no tenemos el meril sino que llevamos afilar este hemos ido afilar donde nos restan buril porque no tenemos buril para afilar esto aquí en casa esto esto hay que afilar vean pero ahorita aquí no tenemos buril para afilar esto pero esto se afila cuando ya no ya no tiene filo así aquí así entonces vamos a así que hasta pronto en otro video adiós si tienen que comentarios dan ellos adiós amigos bendiciones a todos ojalá que les guste y comenten adiós adiós adiós